¡Holi, holi! Yo soy Lu y en el vídeo de hoy voy a estar decorando, bueno, creando, mejor dicho, el vestido de Campanilla en Disney Dreamlight Valley. Así que espero que os guste un montón. Si quieres seguir viendo contenido como este, déjame en los comentarios qué vestido te gustaría que recree en el juego y yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Y también te animo a que me dejes un like en el vídeo y que te suscribas a mi canal si todavía no te has suscrito. Antes de empezar a diseñar el vestido voy a vestirme de Campanilla con un peinado acorde a las circunstancias para ponerme en situación y visualizar mejor a Campanilla para crear el vestido de la mejor manera posible. Así que aquí me veis cambiándome el pelo, me he puesto rubita, que me he dado cuenta de que los rubios en este juego son un poco demasiado amarillentos o pasas del rubio platino extremo al amarillo pollo. No hay término medio, así que en este caso pues yo he elegido quedarme con el rubio platino. Tuve un poco de drama al empezar a hacer este vestido porque puse el vestido en verde y me quedé un poco en blanco al principio sin saber qué hacer. Porque dije, vale, tengo el vestido en verde, ya está, ya soy Campanilla, pero no. Luego dije, voy a intentar hacer algunos detalles y decorarlo un poquito, ¿no? Así que os voy a dejar por aquí una foto del vestido de Campanilla que voy a intentar replicar en este vídeo. La falda de este vestido tiene como unas hojitas, así que es por eso que estoy colocando unas hojas en la falda del vestido. El único estampado de hojas que he visto es este, que creo que es de Lilo y Stitch, la verdad es que no lo sé, pero es el único estampado de hojas que he visto, no sé si hay otro, entonces pues he utilizado este porque es el único que he visto. Y estoy colocando las hojas de un color más oscuro que el vestido para que se vean bien. Y bueno, también he colocado un par de hojas en cada pliegue de la falda porque si colocaba solamente una es como que quedaba demasiado grande la hoja, no me terminaba de convencer y es por eso que al final he colocado un par de hojas en cada pliegue. Y ahora más adelante llegaremos a esa parte, pero el vestido de Campanilla es muy característico por su escote. Sí que es verdad que la foto que os he puesto de Campanilla no tiene como el escote característico que suele tener Campanilla, que es como muy en V. Bueno, pues este vestido no tiene escote porque tiene como una manga así y la otra no. Entonces ahora luego veréis cómo voy a decorar o a diseñar o a crear la parte de arriba. Primero voy a terminar con la faldita. Ahora que ya he colocado todas las hojas que quería colocar voy a diseñar la cintura. Para la cintura voy a hacer como una especie así como de cinturón del mismo color de las hojas porque si no se quedaba como un poco raro. Entonces faltaba como algo ahí arriba. Así que bueno, pues he colocado esta cinta alrededor de la cintura. Y luego como me quedaba como un poco sosillo he querido usar el estampado este que se usa como degradado y he querido hacer que la parte de abajo sea como más clarita. Por eso primero puse amarillo y luego coloqué el color blanco. Pero bueno, tampoco como que no me terminaba de convencer verlo más clarito porque era como que quedaba un poco raro. Entonces al final del vídeo veréis cómo lo cambio y al final lo coloco otro color. Pero bueno, de momento así es como lo fui haciendo y puse un degradado. Aunque luego después vais a ver que lo cambio y que cambio el color y que no es este amarillo que es que no me terminaba de convencer. Al principio sí que me gustaba pero luego dije no me gusta tanto. Por cierto, he de decir que este es el segundo vestido que hago en Disney Dreamlight Valley así que no tenía realmente tanta experiencia. A lo mejor si hubiese tenido un poco más de experiencia lo habría podido hacer más rápido y mejor. Pero bueno, la verdad es que creo que para ser el segundo vestido que hice en el juego no me ha quedado nada mal y estoy bastante satisfecha con el resultado. Y ahora que ya está terminada la falda del vestido vamos a empezar con la parte de arriba y voy a hacer el escote que os decía antes. Así que para eso voy a utilizar un triángulo. Luego voy a hacer que los estampados que coloqué en la parte del pecho o para hacer la forma del pecho tengan el color de mi tonalidad de piel dentro del juego. Entonces claro, aquí cada uno, cada una pues tendrá que usar su tonalidad de piel. Porque claro, este vestido que es nuevo de la boutique de Daisy es precioso, me encanta pero para hacer el vestido de campanilla pues tenía el problema de que tiene una manga así y la otra no. O sea, tiene una manga larga y la otra parte sin manga, ¿vale? Pues la parte con la manga pues la he querido como eliminar para replicar el vestido de campanilla. Entonces pues he ido haciendo esto a lo largo de toda la manga para hacer como que dé el efecto visual de que no existe esa manga. Me estoy repitiendo, no sé cuántas veces he dicho manga. Y bueno, como no tengo mucho más que decir, me voy a ir callando y os voy a dejar con el resto del vídeo que ya no queda tanto realmente. Espero que te haya gustado de verdad. Y ya sabes, pues me encantaría que hicieras este vestido. Yo seguramente lo coloqué en mi boutique. Así que si por algún casual estáis en mi Discord y alguna vez venís a mi valle pues probablemente veréis este vestido expuesto en la boutique de Daisy y podéis quedaroslo. Y si no, pues siempre podéis intentar hacerlo vosotros y vosotras mismas siguiendo los pasos que sigo yo en este vídeo. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por verme. Te lo agradezco un montón. Suscríbete si todavía no te has suscrito. Déjame un like, déjame un comentario. Ya dicho como he dicho antes, me encantaría que me dejarais en los comentarios deos sugerencias de otros vestidos que os gustaría que intentara diseñar en el juego. Y si puedo, si tengo tiempo, pues intentaré hacerlos de la mejor manera posible humildemente. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.